Para la muna, puja a las montañas Ves que la toquita la llena a la cama Debe, que nadie escucha, que nadie quiera ver Que estás perdido en un ojo, que estás comida Regresa a morrer, que si vas a caer La agua, que se ve, que es mucho de mí Y de secundar, la cabeza ¡Aquí bien! ¿Qué es la salida? ¿Qué pasa? ¿O fue faltando? ¿Qué te ha faltado entre la vida? ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa? Sabes que vamos a seguir, porque cuando callas Dime una vuelta, con la gente vuelva que va a dar Dime una vuelta, con la gente vuelva que va a dar Y al saltar fácil, vienes en tu pecho sobre mí Y te diré que no hay que atravesar De muy descarte, mi venta brindar Y te diré que salta, valga tu tensa Y te diré que salta, valga tu tensa Y te diré que salta, valga tu tensa ¡Vamos! Y te diré que salta, valga tu tensa Y te diré que salta, valga tu tensa Y te diré que salta, valga tu tensa Y te diré que salta, valga tu tensa